Me siento muy vacío por dentro El tiempo sigue pasando Y con ninguno he conectado Tengo sus cartas guardadas Pero extraño a su voz a diario Esa shorty tiene algo de mí Y yo te entiendo Hace tiempo que no nos sentimos vivos Todas se ven tan iguales Tan como una Nadie se vale a ella Nada se asemeja a ella Esa baby Era la única que me daba alivio La única Que llenaba mi vacío